La Fiscalía General de la Nación logró que Orlando Alberto Rojas Bedoya, alias Pecas, aceptara ser el autor material del crimen de Gamaliel Enrique Álvarez García, profesor de ballet y matemáticas. Va a ser condenado el señor Orlando a 24 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio, hurto calificado, falsedad material en documento público, falsedad en documento privado y fraude procesal. Recordemos que los hechos sucedieron el 27 de septiembre de 2021, cuando Orlando Alberto tomó la decisión de asesinar al profesor Gamaliel. No solamente lo asesina, sino que trata de incinerar su cuerpo. Medicina Legal estableció que su cuerpo estaba incinerado en un 29%, no solamente fue el asesinato, sino también ocultar y enterrar el cuerpo en la propia casa del señor Gamaliel. Es importante establecer que en este caso usamos todas las técnicas de investigación que nos permitieron no solamente dar con el responsable, sino lograr demostrar que Orlando fue el que cometió estos hechos. Para la Fiscalía General de la Nación, cada uno de los casos que suceden en el país con relación a los homicidios son importantes a aplicar técnicas especializadas. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.